Yo soy Carlos Alberto Mercado y soy coordinador de la maestría en reutilización del patrimonio edificado de la unidad Xochimilco de la UAM. Lo primero que tenemos que tener claro es que somos una cultura mestiza. El día de muertos como tal es una fecha del calendario cristiano. Los mesoamericanos no tenían un día dedicado a los muertos, pero si hay coincidencias calendáricas es muy importante tener en cuenta que la idea de cuatro estaciones la trajeron los españoles. Los mesoamericanos sabían muy bien que aquí tenemos solo dos, la estación de lluvias y la estación de secas. Y lo que se hacía era celebrar el fin de la estación de lluvias e iniciar la estación de secas con un rito de agradecimiento importante a la tierra por las cosechas recibidas. Por lo tanto lo que se hacía era ofrendar cosechas, frutos cosechados a la tierra. Y eso permitía en la concepción mesoamericana el que los muertos de reciente muerte, de menor de siete años, se alimentaran con lo que los ofrecían. Porque ellos pensaban que siete años después de hacer el recorrido a los muertos ya llegaban al miclán, llegaban descarnados, sus almas se liberaban y ya no les requerían alimento. Pero antes de eso sí requerían de un cierto alimento, lo cual era una cierta coincidencia calendárica con el Día de Muertos cristiano, lo cual en el mestizaje se sumaron. Y celebraban de distinta manera las cosas. Había urbanos y había rurales. Fundamentalmente todas las tradiciones se conservaron más en el campo que en la ciudad. Y en la ciudad fueron de alguna manera sancionadas o perseguidas. Hay lugares donde se conservan ciertas cosas más que en otras, pero son distintas. No es lo mismo la celebración o en poblaciones michoacanas que en poblaciones veracruzanas, que en poblaciones oaxaqueñas, que en poblaciones de la península de Yucatán. Son distintas y en muchas de ellas se conservan muchos rasgos importantes de la fiesta rural del cambio de estación, que es lo que realmente coincide con el Día de Muertos cristiano. Ahora volvemos a tener una celebración muy distinta. Mientras en el campo tenemos las ofrendas, tenemos las velaciones en los cementerios, que además es lo que realmente es conmemorado o reconocido por el patrimonio mundial, la celebración urbana es totalmente distinta. Ahora está llena de instalaciones, de disfraces, de cosas que tienen que ver con los muertos, pero que no son realmente de origen prehispánico. La tradición del Día de Muertos con este mestizaje ha ido cambiando de alguna manera, posiblemente sí. Halloween entró con mucha fuerza por una difusión de medios de comunicación. Y era muy festiva con esta idea de los disfraces, con esta idea de obtener dulces de una manera fácil. Es muy importante señalar el sismo del 85, la destrucción del Hotel del Prado y el traslado del mural de Diego Rivera sucedió que la prensa descubrió que había una calaca vestida. Los periodistas de ese momento la llamaron Catrina. También la Catrina se le atribuye a Guadalupe Posada y Guadalupe Posada lo que hizo fue a la muerte de Garbancera, que es la cabeza con el sombrero de Pamela, pero el resto lo hizo Diego Rivera. Y a partir de ahí la Catrina ha tenido una importancia muy relevante en las festividades urbanas. Ha habido cambios, pero no se ha desvalorizado, al contrario, yo creo que es una de las tradiciones más vivas y más valoradas que tiene la cultura mexicana. Si algo conocen en el mundo ahora es por el Día de Muertos, al desfile del Día de Muertos. No existía el desfile del Día de Muertos hasta que lo inventó el agente 007. Pero ¿por qué lo adoptamos? Porque era parte de nosotros, realmente había un pasito para tener una fiesta como tal. La noche de Catrinas ya existía, en Aguascalientes, por ejemplo, ya se empezaba a dar un desfile muy parecido, que es el desfile de Catrinas por Guadalupe Posada. Esa fiesta de cambio de estación ya no la tenemos, ya no, ni en el campo mismo son conscientes de ello, aunque la sigan así. Pero conservamos muchas cosas, conservamos la idea de la ofrenda de productos crudos, le hemos agregado todos los productos guisados, que esa es una parte importante y bonita que le hemos dado. Hemos incrementado el recuerdo, pero hemos mestizado una bola de conceptos y les hemos querido dar valores cristianos. La idea del agua y de la sal y del incienso y de las velas, no dejan de ser elementos mucho más cristianos que mesoamericanos. O sea, es una transformación de símbolos. Que las culturas se van transformando es una situación importante, porque la cultura es un elemento vivo que tiene que irse transformando con el tiempo. ¿Halloween permanece? Sí, sí permanece y permanecerá, porque no deja de ser algo divertido, sobre todo para los adolescentes, disfrazarse, ir a fiestas, tener ese tipo de diversión. Pues sí, siempre es interesante, para los niños también resulta interesante. Yo creo que el Día de la Muerte nos va a seguir caracterizando, va a seguir siendo algo que en el mundo caracteriza a la cultura mexicana. El mexicano prefiere la muerte prehispánica a la muerte cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte prehispánica no había castigo, no había infierno, eso no existía en el mundo prehispánico. La gente moría porque era parte de la vida. El sacrificio era una manera de alimentar a los dioses, pero era un honor ser sacrificado. Y se sacrificaba a la gente que se capturaba en una guerra, en fin. Había un concepto totalmente distinto de la muerte. Y es en la muerte en la que el mexicano prefiere, prefiere la muerte prehispánica a la muerte cristiana. Que estoy casi seguro de que muy, muy poquitos mexicanos piensan que tienen algún pariente en el infierno. Por muy malo que hayan sido sus parientes, siempre estarán cerca de nosotros en el cielo. Nunca están en el infierno. Siempre ayudan y colaboran con la familia. En cambio, la muerte cristiana es muy penosa, es muy dolorosa. El perder la vida es un castigo que te lleva directamente al infierno. Entonces, no es que seamos amantes de la muerte. Somos amantes de la vida y creemos en esa muerte prehispánica. La muerte prehispánica era muy colaborativa. Muchos morían para seguir colaborando con el cosmos. Provocando lluvia, trayendo agua, sirviéndole al viento, permitiendo que el sol se desplazara todos los días. En fin, era una muerte muy colaborativa, ¿no? Y en esa es la muerte en la que creemos. No es que no le tengamos miedo, si nos duele. Nos duele mucho cuando se nos muere un pariente. Pero después sabemos que hay por ahí que en algún lugar, que sigue colaborando con nosotros y que sigue colaborando con el cosmos y que todos somos felices. No le tenemos miedo porque nadie cree en el infierno. También como cultura mexicana nos es muy fácil acercarnos a otras tradiciones nuevas, como sería la incineración. Ahora estamos mucho más dados a incinerar que a enterrar. En el mundo prehispánico, la gente se enterraba en su casa. No existían los cementerios como tales. Afuera o dentro de la casa, las personas eran enterradas. Tener ahora una urna con las cenizas de la mamá o la abuela o el tío, ahí es mucho más fácil que tenerlo en el cementerio. Y sí, hay que pensar que los cementerios son lugares muy interesantes, que tienen mucho patrimonio construido y que tenemos que pensar en que no los destruyamos, sino conservarlos. Una cosa que sí es muy importante es no tratar de uniformizar la fiesta. Se tiene mucho más presente la fiesta michoacana que cualquier otra. La difundimos como si fuera la fiesta de todo el país y no es verdad. En Oaxaca se celebra de una manera, en Veracruz se celebra de otra, en Yucatán se celebra de otra. Y yo creo que hay que documentar correctamente lo que pasa en cada lugar y difundirlo. No pensar que tenemos una sola fiesta de muertos, sino que tenemos muchas, muchas y que todas son valiosas, que todas son importantes y que todas tenemos que rescatarlas y hacer que pervivan.